Bueno, este es el libro de George Jackson que me autografía Adriana y este es el libro sobre la identidad reprimida. Bueno, hay cosas interesantes para discutir, ¿no? sobre diferentes pueblos oprimidos históricamente. Vamos a ver cómo entramos al tema. Pero, ustedes me decían, por allá tengo el resto de... Ustedes me decían que... ¿Cómo era que me decían? Sí, ustedes me decían que perseguían fachos. Es cierto. Sí, sí. Ya veo. Ya veo. Bueno, suerte en la cruzada, che.